hay cosas contra las que no debemos luchar en el mundo del trading ni en la vida si del cielo te caen limones aprende a ser limonada y si te gustan operar triángulos porque bitcoin nuevamente está en un triángulo operemos triángulos hola mis amigos cómo le va bienvenidos una vez más a usa y cripto noticias y les comparto el triángulo es des cómo la ven mis amigos bitcoin está otra vez en otro triángulo otro triangulito del cual aquellos de aquellos que ya sabemos esperar hace unos días les hablaba de hace un par de días les hablaba de que en las últimas semanas hemos operado dos o tres triángulos bueno tenemos otro triángulo bitcoin dónde está ese triángulo para que ustedes lo construyan mis amigos gráfico de cuatro horas tranquilos ya les voy a hacer mi proyección en gráfico de cuatro horas mis amigos busquen las partes altas marcadas por esas flechitas que ustedes ven ahí el máximo al cual llegó que fue cuál precio 30 mil 900 algo luego el otro máximo que es la segunda flechita que es está en los cuales déjeme chequear aquí 30 mil 400 y el máximo de ayer que está en los 29 8 84 y el mínimo obviamente ustedes ya lo tienen aquí que es enzo fernández que usted ya lo conoce muy bien ese muchacho que se ha comportado muy bien le dieron la oportunidad y ha sabido aguantar y esta línea de tendencia viene se la corte se las acorte pues para que la vieran fácilmente no pero cada vez que ustedes ven esos puntos bajos este es el gráfico de cuatro horas empiecen a trazar la línea de tendencia por los puntos bajos el punto bajo en el que arrancó esto fue 26 mil 692 es el punto que me da a mí y vean cómo se viene por dónde es fácil con las flechas partes bajas rebota partes bajas rebota partes bajas rebota y ayer esa vela que llevó a todos que nos dio gracias a dios ganancias y reboto bitcoin está encerrado ahí mis queridos amigos en ese triángulo visto del gráfico bueno en todos los en todas las temporalidades lo van a ver pero vamos a operar un triángulo y cómo vamos a operar un triángulo de la forma en que sabemos mis queridos amigos cuando cuando haga algo vamos a operarlo si es que no estamos operando y cómo lo vamos a hacer primero que todo yo espero que lo haga a través de bidjet que es el exchange que patrocina este canal por lo tanto lo invito por favor que si usted quiere apoyarme se registren bidjet a través del link de referidos que permanece en la descripción del vídeo no le dé más vueltas apóyeme porque usted igual paga comisiones en otros exchange pues bueno aquí va a pagar comisiones con descuento mis amigos si tienen el 10 20 30 por ciento de descuento y además todos los días están regalando las monedas a la gente en ese instante hay la fiesta de lanzamiento del white paper de bgb y hay una rifa de 300 mil bgb es que es la criptomoneda de bidjet entonces mis amigos regístrense bidjet me apoyan y obviamente ustedes van a obtener descuentos en las comisiones bueno mis amigos el el corto plazo el corto plazo el gráfico de cuatro horas tiene este muñeco ok gracias a todos los que están conectados ayúdenme por favor con los likes que ya voy a ir a saludarlos ustedes saben que hay gente que quiere ver los primeros 15 minutos si usted quiere ver la proyección espere unos 15 minuticos y no más da set ok y luego yo me quedo hablando con mi gente no que usted no sea mi gente sino que hay gente que tiene más tiempo miren mis amigos gráfico de cuatro horas ok donde está actualmente el precio recuerden lo que siempre les digo con respecto a que a los triángulos no los triángulos mientras estén en la mitad no se operan usted ahí no entra a nada a nada es a nada mi amigo o sea es meterse en una vaca loca usted cómo opera los triángulos usted con de al final de arriba para abajo o de abajo para arriba verdad listo es la forma como que hay que operar como hay que operarlo entonces si usted ve que llega a la parte de arriba y no puede entrar y no puede salir y no puede salir usted se metería hacia abajo ya igual si usted ve que llega a la parte de abajo y no sale y no sale y no sale usted se metería hacia arriba para operar el tramo que le corresponda ok en otras palabras no hay operación hacia arriba ojo no hay operación hacia arriba o mejor dicho corrijo hay operación hacia arriba si usted lo agarra desde abajo ok si lo agarró desde abajo bien va bien porque estamos ahí no y la otra operación hacia arriba sería así que si rompe el triángulo y apoya y si apoya para arriba tal y como les vengo diciendo hace muchos días recuerdan ya y esto no es de desesperarse esto hay que esperarlo porque mientras no salga del triángulo no se va a ir para ningún lado el precio y casi siempre que rompe apoya y recuerden que lo vemos en temporalidades pequeñas 15 minutos ok eso si va a ir hacia arriba no es mi consideración para que lo tengan claro no no es mi proyección pero yo siempre les pinto en las dos películas y si usted quiere ir hacia abajo porque va fuera del baile entonces tiene dos entradas la primera si usted ve que llega a la parte de arriba y no pasa este será un punto ojo si llega a la parte de arriba y no pasa será un punto de partida para empezar a shortear así sea el tramo y si de pronto usted no pudo entrar arriba porque estaba durmiendo haciendo el mercado trapeando barriendo entonces usted espera que rompa la parte de abajo y en temporalidades pequeñas 15 minutos o 5 minutos usted va a ver que va a intentar retestear ya y si no entra este será un punto de partida para short y porque será un punto de partida para short y porque hay que esperar mis queridos amigos vamos a medir ese triángulo listo vamos a medir ese triángulo para que ustedes vean que yo no soy tan vago y me la paso cantando ni nada esa vaina no no yo también hago mis cositas ahí poco a poco bueno asumamos que esto va a romper hacia abajo si esto le da por romper hacia abajo con la medida de ese triángulo no lleva a los mismos 24 mil mangos de los que venimos hablando hace rato como con esta que es mi proyección y me pasé al gráfico diario que es cual el hombro cabeza hombro ruptura media de 200 rebote de este retesteo y para abajo esta es mi proyección pero ojo que voy a ir a compartirles eso porque de pronto algunos pensarán pero este tipo hoy está hablando de eso porque resulta que todo mundo ya está hablando del hombro cabeza hombro del hombro cabeza hombro no vean este canal venimos hablando de eso mi querido amigo desde hace siete días y youtube siempre está trazado un día y como les decía yo eso de la siguiente forma se los planteaba vean dónde iba el precio mis amigos sobre la media de 20 períodos vean dónde está hoy en el gráfico diario atravesó la media de 20 períodos ya vino a retestear subió y yo que les decía antes de todo les decía esto y ese hombro cabeza hombro lo estoy identificando más o menos así si pero si prosiguen un hombro cabeza un hombro medio chocoreto pan pin pan y cuando hablo medio chocoreto es porque sería más o menos así hace siete ocho días les estoy hablando de este muñeco que ahí va información esa es mi proyección esa es la mía pero recuerden mis amigos que mi proyección no tiene nada que ver con la operación de ustedes eso es lo que yo estoy operando y por eso yo ya estoy metido en short tal y como les hice saber ayer estoy metido en short mis queridos amigos y ustedes saben que estoy metido desde la mañana que les dije yo ya entré en short y ahí está mi precio de entrada el cual no ha variado del verbo variar espérate que estoy confundido aquí está arriba 29 mil 828 y tengo el stop loss a precio de entrada 29 mil 821 ok y que y tengo una orden de venta por allá en 25 mil en caso tal de que se despeluque pero como yo no tengo la razón sino la razón la tiene el mercado y el mercado hace lo que a usted lo que le da la gana usted que debe hacer mi querido amigo esperar a que rompa el triángulo porque ya les dije que podía hacer de precio si se va hacia abajo y si rompe hacia arriba mis queridos amigos para los muy alcistas se irá a 33 mil dólares o a 32 mil dólares según la medida ok no es mi consideración pero yo siempre le traigo las dos opiniones ok mis queridos amigos de que depende para para evitar las dos opiniones de hacia donde rompa y apoye o reteste el triángulo no depende de más y aquí para que se llene de paciencia mi querido amigo aquí podemos estar varios días u horas ok para que se llene de paciencia entonces tranquilidad y ya saben cómo se opera eso desde los extremos y tiene dos entradas hacia una direccionalidad y será solamente de abajo para arriba o un tramo o de pronto lo agarra todo el colinche de abajo para arriba ruptura apoyo y para arriba o viceversa un tramo ya solamente el tramo del triángulo o si rompe o se come el apoyo y para abajo en caso tal perdón el retesteo y para abajo en caso tal así es como se opera eso y por eso les pido paciencia mis amigos y verá que así como nos fue que días que les dije tengamos paciencia ahora hay que tenerla si usted me dice bueno entonces no operamos no en temporalidad de 15 minutos usted puede hacer fiesta y puede ir a hacer su 10 por ciento diario yo espero que lo haga a través de bidjet para que me apoye a través de bidjet para que me apoye lo espero hoy tuvimos dato de inflación el cual fue menos optimista de lo que se esperaba se esperaba un 2 por ciento y solamente tuvimos el 1.1 por ciento en otras palabras la economía de los estados unidos está desacelerando en medio de las medidas que se están tomando para la inflación perdón el dato no fue la inflación el dato fue el producto interno bruto el cual no creció tanto como se esperaba discúlpeme el error ya solamente creció el 1.1 y se esperaba el 2 por ciento en otras palabras la economía se está desacelerando para que lo tengan claro entonces mis queridos amigos ya saben cómo es el triángulo ya saben cuál es mi proyección esta me puedo equivocar qué pasa si el triángulo rompe hacia arriba bueno voy a quitar mi muñeco para si el triángulo rompe hacia arriba podría hacer dos cosas ya dos cosas terminar de darle forma a mi hombro ya si rompe hacia arriba podría terminar de darle forma a mi hombro llenando a la gente de emoción no rompió el triángulo y puede desbarajustarse por eso que hay que esperar a que apoye en otras palabras voy a ponerlo aquí en el gráfico diario con ese triángulo que ya lo tengo aquí listo aquí está el triángulo listo si rompe hacia arriba que podríamos encontrar listo que si rompe hacia arriba y apoya podría hacernos un alto igual que el anterior de lo mismo de la misma forma es bajista también ya no sería un ya un hombro cabeza a hombros sino sería un doble techo pero la otra y muy optimista es que rompa hacia arriba y haga un alto más alto que el anterior que invalidaría todo lo que yo estoy diciendo ¿por qué? porque nos empieza a hacer altos más altos que el anterior y bajos bajos no y viene haciendo una estructura alcista que es bajos más altos que el anterior entonces esa es no es mi contemplación pero ustedes la deben tener en cuenta como tal para saber cómo operar ya para que tengan medidas bueno si rompe este máximo anterior que está aquí ¿qué pasa? si sigue hacia arriba bueno continuaremos subiendo si sigue hacia arriba y pasa a los 31 mil ¿cuánto fue eso? si 31 mil continuaremos subiendo si llega a los 33 y de forma sencilla si no hace un alto más alto que el anterior nos vendremos abajo con la formación del hombro, cabeza, hombro para que lo tengan claro vamos a leer la encuesta mis queridos amigos si usted quería ver sola la explicación ya la tuvo de mi parte esperar el triángulo y el largo plazo ya saben el hombro, cabeza, hombro listo y tienen la otra la otra cara de la moneda que no es lo que yo contemplo pero siempre lo tengo presente no es lo que yo contemplo pero siempre lo tengo presente repito para quien se acaba de conectar a ver porque ya veo más personas gracias miren bitcoin y ya voy a leerlos y a mirar la encuesta bitcoin se metió otra vez en un triángulo mis queridos amigos y la vida es más sencilla cuando tenemos un triángulo o a bitcoin o a cualquier cripto metida en un triángulo ¿ok? y el triángulo que nos marca claramente partes altas que están señaladas por las flechas en la cual el precio rechaza parte alta rechaza parte alta rechaza y partes bajas donde el precio rechaza hacia arriba rechaza hacia arriba y rechaza hacia arriba ¿verdad? entonces es fácil ¿qué hay que tener? paciencia mis amigos ¿por qué? porque para donde rompa y apoye iremos si es que no vamos dentro ¿no? recuerden que yo vengo montado en short ¿ya? y tengo el stop loss a precio de entrada de ayer saqué un 70% por si alguien no estaba aquí entonces mis queridos amigos si va a ir hacia arriba bueno esperemos a que rompa y apoye y haga el patrón de apoyo y tal y luego nos montaremos hacia arriba recuerden que ese patrón de apoyo si se da la ruptura debe verse o se verá en gráfico de 15 minutos en 4 horas no lo van a ver ok pero hasta tanto no rompa y apoye no se opera hacia arriba hasta tanto no rompa y apoye si no hay apoyo porque para que lo sepan mis amigos porque créame a mí me pasaba y voy a hablar por mí no por ustedes yo a veces cuando rompía decía uy me va a dejar esta vaina y compraba aquí y luego entonces bajaba y resulta que ni apoyaba sino seguía derecho y mi platica se iba pa'l carajo ok entonces lo que hay que esperar es que si rompe hay que esperar un apoyo si rompe para arriba ahora si rompe para abajo que es mi consideración o sea que vaya hasta arriba haga así luego así luego así tampoco hay que comprar aquí excepto que usted venga desde aquí colinchado recuerden ya les digo cómo se operan pero si usted ve que rompe por la parte de abajo el triángulo tiene que esperar un intento de retesteo y si no entra para abajo igual temporalidades pequeñas cómo se opera ese triángulo mi querido amigo desde los extremos así sea para operar el tramo dentro del triángulo si usted quiere hacer una operación en 15 minutos entonces si esto va para arriba y no entra bueno usted desde aquí se monta en short y opera que o este tramo dentro del triángulo o de pronto la ruptura pero si usted ve que empieza a tocar aquí empieza a tocar aquí y se gira el patrón bueno usted sale de esa operación y si quiere opera para arriba entrando desde los extremos ojo porque la operación cada vez se viene haciendo más corta porque el triángulo se va cerrando pero si usted entra desde aquí podría agarrar la ruptura y el apoyo ahora si usted no entra en un extremo tiene que esperar a que rompa y apoye o a que rompa y reteste esa es la explicación de cómo se opera ese triángulo mientras tanto mis amigos no me pregunten si hay entrada con toda sinceridad y no es grosería por dos razones muy técnicas desde mi visión del mercado ok mientras el triángulo esté en la mientras el precio esté en la mitad del triángulo no se opera eso se opera desde los extremos y visto más técnicamente mientras el RSI esté en la mitad no se opera y vayan a todas las temporalidades a ver si el RSI no está en la mitad y ahí lo tengo en cuatro horas y se lo pongo en una hora y también está en la mitad el RSI ok ahí está el RSI en la mitad va a aparecer a la una a las dos a las tres en la mitad apareció verdad y se lo tengo en 15 minutos y está en la mitad también ahí está en la mitad del RSI entonces usted que se va a meter en un RSI en la mitad si eso no hace parte de ninguna lógica operativa entonces no le busque cuatro patas al gato mi querido amigo tranquilícese y espere a que esto se ponga en los extremos hablo del triángulo y desde ahí podría haber operativa ahora si no quiere operar este 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 tramito pequeño también está bien y espere a que rompa para el grado que donde vaya a romper ya saben cuál es mi proyección pero recuerden que yo me puedo equivocar y lo que yo piense y proyecta es lo de menos el triángulo nos lo pone fácil el triángulo lo pone fácil solo debemos saber esperar y no entrar en adivinanzas yo porque ya vengo jugado desde ayer en el short y mi consideración ya la conocen además perdónenme y discúlpenme ustedes me dirán pero bueno listo y este tipo si cree que rompe hacia arriba si existe la posibilidad de romper hacia arriba no que yo crea eso corrijo porque no tiene el stop loss por aquí arriba y todavía lo sigue conservando a precio de entrada muy sencillo y es una y es un tema que debo analizar que ustedes deben analizar porque yo espero que hayan entrado ahí arriba no si iban en short igual los que van desde abajo porque sé que algunos amigos de este canal están haciendo la encerrona o se montaron de abajo hacia arriba y bien yo no la agarré de abajo hacia arriba están emocionados la verdad listo entonces porque yo sigo manteniendo mi stop loss aquí bueno porque si va a romper el triángulo capaz que me saca de un mechazo y regresa yo debo estar atento de si me saca de un mechazo mirar a ver si apoya o no apoya y si no apoya pues me metería de aquí hacia abajo nuevamente ahora viéndolo bien no tiene tanta no tiene tanta lógica de pronto ponga el stop loss por aquí arriba en este alto ya en este alto para no sacrificar tanto en caso tal ¿por qué? por si le da por salir con un mechacito y volverse a meter no me va a tocar mi stop loss ¿listo? ahora si usted no quiere perder absolutamente nada póngalo a precio de entrada si entró arriba y si sale usted está pendiente a ver si va a apoyar porque no hay garantía de que apoye si sale ¿ok? entonces es una operativa cerrada hasta el momento ojalá me dega vela de no salir venir aquí nuevamente y cuando ya vaya a intentar por aquí entonces yo ya voy bastante protegido en caso tal pero tengo el riesgo ahí mientras porque puede asomarse algo desde cualquier lado recuerden toda esa manipulación de estos días ahora sí voy a leer ahora mi amigo si a usted le interesó esa aplicación por favor regálenme un like si no se ha suscrito al canal por favor hágalo es momento de hacerlo lo invito a que lo haga y si va a operar hágalo a través del exchange que patrocina este canal que es el que me dice Greg levántate y anda a compartir tu visión del mercado vamos a leer la encuesta del día de hoy mis queridos amigos sí como no por su pollo para eso la pongo ahí y la encuesta del día de hoy pregunta ¿perdió usted en ese par de movimientos liquidadores de bitcoin? bueno el 31% dice que sí el 69% dice que no lamento escucharlo de parte del 31% ¿por qué? porque aquí tenemos la miniatura del canal de la emisión del día de hoy y la miniatura dice saca ganancias alerta yo en este canal con ustedes he luchado he tratado les he dicho hagamos lo posible no sé qué más es más ayer entré en vivo y en directo y estaba en otro asunto y me iba a hacer 15 minutos y me quedé dos horas otra vez para decirles que mis amigos bueno si usted ayer entró aquí le digo lo siguiente porque sé que hay gente que entró de aquí de abajo para arriba cuando lo vea en el extremo así no vaya a salir así salga del triángulo excepto que una sola vela lo mande para arriba cuando lo vea en el extremo saque parcial saque parcial y stoplos a precio de entrada hágalo se lo recomiendo ¿para qué? para que no le pase lo que le pasó al 31% de la gente de la encuesta ¿por qué? mis queridos amigos les cuento lo que leí muchos entraron antier aquí después de que rompió este triángulo que trabajamos ¿recuerdan? rompió el triángulo y reentraron aquí paquete chévere bien pero no sacaron parcial y se durmieron en el veneno y afortunadamente parece que pusieron solamente stop loss a precio de entrada se durmieron en el veneno y luego salió esta nueva amiga mía y en los parciales que llevaban se fueron pa'l carajo perdón en la ganancia que llevaban se fue pa'l carajo ¿listo? por no sacar parcial y stop loss a precio de entrada por no sacar parcial y stop loss a precio de entrada entonces se fueron las ganancias por el carajo por eso cada vez que vaya a un extremo mis amigos debe sacar parcial debe sacar parcial así usted considere plenamente que va a seguir subiendo ¿por qué? por algo que les vengo diciendo hace varios días que mis amigos bitcoin está en un punto o cuando salga de ese triángulo si es que no sigue bobeando cuando salga de ese triángulo bitcoin podría tener un movimiento de cuatro mil dólares hacia abajo para que lo tenga para que lo tengan en cuenta o seis mil dólares hacia abajo y si rompe hacia arriba puede tener un movimiento de tres mil dólares en otras palabras está pendiente de otro gran movimiento ¿ya? y a usted no lo debe agarrar con los pantalones abajo debe tener stop loss debe sacar parcial y todo eso pero no deje que se coman su ganancia su cuenta su dinero antes de que haga el movimiento no deje no no se desespere tranquilo vaya a pasear el perro lave los platos les repito y como les hablo yo de esos cuatro mil dólares bueno muy sencillo mis amigos recuerden que yo les vengo hablando de mi formación hombro cabeza hombro si esta vaina le da por romper hacia abajo bueno les voy a medir el hombro cabeza hombro para que ustedes se den cuenta como son las coincidencias en caso tal el hombro cabeza hombro se mide así como el socavón en que hay entre la línea de tendencia o el cuello que llaman y el y la parte de arriba de la cabeza como se mide así si rompe hacia abajo da donde en la media de doscientos períodos que da los veinticuatro mil mangos para que lo tengamos pendiente no ahí entonces les voy a hacer la otra medida que es la del triángulo listo entonces me voy a ir al triángulo donde mido mido la boca del triángulo cosa que ustedes ya saben como es hay unos triángulos más bocones que otros se parece una amiga mía y tal entonces si a esta vaina le da por romper hacia abajo en ese triángulo digamos que se rompa por aquí ok de cuánto es el precio ve ahí lo marca veintitrés mil cuatrocientos sesenta y ocho en los veinticuatro mil dólares listo si le da por romper hacia abajo en otras palabras estaríamos hablando que bajaría cinco mil dolaretes no ahora si le da por romper hacia arriba porque en un triángulo no se sabe mis amigos y cuando estamos muy confiados nos meten una patada por el otro lado recuerden eso no si le da por romper hacia arriba aquí está el precio treinta y dos mil novecientos sesenta y ocho entonces yo no juego al adivino yo no yo soy bastante técnico a la hora de proceder y cuando hablo de que no juego al adivino yo puedo decirle no eso no va a romper para arriba chichicaneándole canchero que llaman no eso no va a romper para arriba no yo no creo no yo creo firmemente en mi hombro cabeza a hombro eso es mierda o sea yo creo en mi hombro cabeza a hombro pero si yo veo que esta vaina rompe hacia arriba y apoya yo cancelo mi short y me voy para arriba y mi hombro cabeza a hombro que se vaya para el carajo yo necesito ganarle a esto yo no me voy a morir igual ustedes yo no me voy a morir con mi con mi proyección si se me va para el otro lado yo pretendo ganarle ok entonces para que estemos atentos que no se trata de eso de ser el más valiente y morirse con la proyección no para donde vaya yo pretendo ganarle igual ustedes espero que aprendan a hacer lo mismo que para donde vaya ustedes intenten ganarle y no morirse con el corazón lleno que no que es que bitcoin no puede irse para abajo que no se que más porque nada de esto existe a la hora de que usted va a hacer vea mi amigo no me gusta hacer esto nada existe a la hora de que usted vaya al supermercado y tenga que hacer esto pagar vaya dígale al supermercado no porque es que bitcoin se me fue para abajo y no se que más y no tengo para pagarle no eso es lo de menos en la caja capaz que le dicen I'm sorry I don't speak Spanish alguna cosa como esa no hablo español pero capaz usted tiene que hacer es esto sacar unos billeticos y pagar entonces no se muera con las proyecciones trata de ganarle para donde va y el triángulo nos va a permitir eso ok ahora si los leo mis amigos y vamos a pasarla sabroso hoy es viernes no no hoy es viernes yo sé Vanessa Méndez dice te espero atento atenta dice Vanessa yo también te espero que carajos esposa number 17 Jorge Alfredo Gallo López esperando el sensei David Elizardo dice Greg ayer bitcoin me dio otra reentrada en short cuando subió a retestear el área en 29.400 y no logró romperla haciendo un alto menor que el anterior ya saqué parciales de nuevo de nuevo protegido miren y lo que está diciendo Elizardo técnicamente es eso si bitcoin está haciendo un alto menos alto que el anterior pero tampoco pierde esta línea ya y si el precio se está comprimiento en ese triángulo tiene que salir para algún lado listo o sea ya sabe lo que les digo no se desesperen dejen que dejen que bitcoin salga de su enredo y nosotros nos montamos para donde reviente porque si revienta o mejor dicho para donde reviente va a ser 4000 mangos ok que haga lo que quiera ya si o no ya ganamos Elizardo Iván Beltrán dice profe el análisis técnico es importante pero el fundamental mueve BTC con todo hoy se va tranquilo el mercado yo tengo la lucha con ustedes o la tarea de decirles que ojo que todo no es fundamental ¿no? ya Erámica dice buenos días profe aquí esperando para escuchar su análisis de información no tiene precio su dedicación a esta comunidad gracias amigo mío Ramírez Ramírez dice Greg nos cambia el nombre se me hace que Antonio te debe dinero y buscas a alguien te lo pagué sos vos y si no sos vos te pareces miran esa es mi estrategia para evitar para que vean quién les escribe ya porque como se hacen pasar por mí ese que se hace pasar por mí ese bot o estafador excepto que descubra mi truco no les va a cambiar el segundo nombre por agregándoles Antonio o Antonia para que lo sepan Bati caballero dice Bati se acaba de hacer miembro Bati bienvenido a la comunidad o bienvenida hija no hay día creo que es si es que Bati yo no permita un momentico para ver la foto que usted tiene ahí no Bati además tiene máscara con gafas me veo guapetón la dice la vuelvo loca Ramírez 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 dice que hubo Greg he aprendido muchísimo con vos chip lindín significa lor chip lundín significa short hombre usted Ramírez gracias hombre debería pasarle la factura short pim pam pum long muchas ok saludos Rigoberto García gané doblete ayer y hoy también ganaré sin miedo al éxito gracias por sus análisis gracias a ustedes por acompañarme en la comunidad yo trato de compartir mi visión del mercado recuerden que al final los que ganan son ustedes porque ustedes son los que toman las decisiones así que no me digan que ganaron por mí yo espero que el día que perdamos digan que perdieron por ustedes y no por mí ok ustedes son los que operan yo no o sea yo opero yo hago mis operaciones ustedes hacen las de ustedes Marcelo Hernández dice ayer me jodió BTC pero me metí en long y recuperé el chivo wallet saludos ok Marcelo ayer dieron una solución con respecto a la chivo wallet Leonardo de las aguas dice saludos Mercedes Fernández dice buenas tardes esperando como todos los días que puedo aprendiendo de los errores Mercedes Fernández los errores son parte fundamental del aprendizaje en el mercado cripto se lo digo y lo que usted está haciendo es su formación ahora malo es cuando seguimos repitiendo los errores porque los repetimos y a veces a mí todavía me pasa Mercedes a veces el mercado me está diciendo una cosa pero mi corazón me dice otra y cuando le hago mucho caso al corazón pierdo sí 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 cuando le hago mucho caso al corazón pierdo porque el mercado me está mostrando algo y yo digo uy no pero esto tiene que ir para el otro lado si yo dije que iba para el otro lado y se fue para donde dice el mercado y no para donde yo pienso presidente de bitcoin dice profe en primera fila con su cuadro hermano para recibir sus clases Christian Nivia dice no profe gracias a usted ayer gané en el short y me fui a compartir con mi hermano una cena no he operado más por ahora hoy pago por suscribirme a su canal cuente con hecho y o ayúdenme operando con bidget por favor octavio núñez dice buenos días profe un placer escucharlo de nuevo tiene mi like gracias rubén dice saludos profe ayer estuve de brazos cruzados viendo cómo liquidaba a todos ok rubén eso también eso también es ganancia mientras no pierda su dinero para todos no lo liquidó porque en este canal el 69% de la gente ganó ahí está la encuesta del día de hoy y la repito muestre por a ver porque esa encuesta nos llena de orgullo 68% 32% perdieron ayer en las velas aquellas Flavio Palacio dice hola profe cómo estás está difícil el movimiento parece un doji si miramos el big o sea la temporalidad diaria lo vamos a ver complicado si vamos a cuatro horas y hacemos el triángulo nos hacemos la vida fácil nos la hacemos fácil la verdad Hernán Mejía dice saludos Greg buen día ya tiene mi like y el triángulo no es que el mercado cripto sea fácil ojo uno tiene que buscarle la forma de operarlo fácil de verlo fácil esto es una vaina complicadísima ya y a veces uno ve el triángulo y opera de forma acelerada incluso usted está esperando que apoye y usted en la ruptura le pica ya sabe que le pica y le mete plata en la ruptura y luego se devuelve y usted perdió por no esperar Nelson de Jesús dice buen día profe mi like como de costumbre se lo merece Emi Tatuz dice buen día profe Claudio creo yo dice saludos buenos días maestro Juan Carlos dice buen día maestro Cristian Morales dice profe buen día tengo que decirlo un velón me liquidó lo que había ganado pensé había puesto el stop loss pero no fue así al menos no perdí del todo gané la experiencia para futuras operaciones sí mire todos los X tales que X decía unos profesores que yo tenía que parece que solo les había esa frase pero todas las veces debe poner el stop loss mis amigos todas las veces Eric el rojo dice la venís pegando seguido Greg te merecen más suscriptores bueno Eric el rojo poco a poco esto es un tema de construcción Eric de credibilidad de honestidad y construir una audiencia no es fácil no es fácil yo voy poco a poco zongo sorongo la verdad no si me gustaría tener una audiencia de 200 mil suscriptores me encantaría pero es poco a poco Eric compartan el video con un amigo para que me ayuden dale juega con las muñecas dice buen día profe buen día profe mucho respeto y admiración gracias por compartir tanto con nosotros mi mundo sin máscara dice gracias a ti puedo sacarme un sueldo al mes por ahora hombre y soy rentable que palabras tan fuertes y soy rentable cuando uno dice eso es muy fuerte porque usted ya se convirtió en un ganador en el mercado cripto felicitaciones mi mundo sin máscara nunca escribo pero hoy te voy a decir tú me introduciste al trader no jodas en serio no ha partido ganancias conmigo bueno mi mundo felicitaciones criptoguitar dice ya con mi like me parece que veo un canal ascendente que parece llegar a los 32 pero después retroceder mire criptoguitar puede ser y voy a ser directo como siempre lo soy toda proyección que hagamos ahora si se dan cuenta yo ni siquiera estoy mirando mi hombro cabeza hombro que la vengo lo vengo acomodando y moldeando chocoretto como lo digo y tal lo vengo moldeando no todo lo que yo diga o todo lo que dije hace unos días el hombro cabeza hombro invertido en el semanal el hombro cabeza hombro que puede ser muy bajista en el diario y puede hacer que la tendencia del gráfico diario alcista se pierda si se da ese hombro cabeza hombro y sigue derecho de los 24 o sea toda esa película hay que ponerla en stand by hasta que hasta que salga de este triángulo mientras no salga de ese triángulo todo quieto todo quieto créanme todo quieto ese triángulo o la salida no solo la ruptura sino el apoyo o la ratificación del movimiento para llamarlo de alguna forma es el que nos va a decir el camino y ahí créanme si se va para arriba yo voy a decir ay me equivoqué en mi proyección pero gané porque yo lo espero para donde vaya ok ese K dice un saludo profe en serio piensa que es bajista pero no de ahora ese KDA desde hace muchos días desde que estoy dibujando el hombro cabeza a hombro y la pregunta suya es buena y me voy a ir al gráfico semanal y ustedes me dirán bueno pero entonces si este tipo dice que no hay nada más salcista que un hombro cabeza y hombro invertido en el gráfico semanal porque la pregunta suya cabe y no sé si por ahí vienen los tiros pero si no vienen por ahí los tiros pues yo los voy a recibir miren porque yo creo que es bajista durante meses muchos meses les he dicho a ustedes yo creo que ya van dos meses que Bitcoin tiene que corregir en el gráfico semanal Bitcoin tiene que corregir en el gráfico semanal porque Bitcoin tiene una B dos veces con un histograma ya con debilidad tres veces con el RSI en la parte de arriba y la cuarta vez se dará cuando se doblegue la fuerza lo que pasa es que una proyección en el gráfico semanal no se va a dar pasado mañana excepto que caiga de un velón ¿no? ¿ya? entonces yo a largo plazo soy bajista con esa corrección que debe tener el gráfico semanal porque pueda que rompa hacia arriba el triángulo y vaya hacia 33 bueno colocará nuevamente el RSI arriba si le da por romper hacia arriba en una en una operación entre comillas corta si le da por romper hacia arriba el RSI en el semanal seguirá estando arriba mis amigos y ustedes ya saben qué significa el RSI arriba para mí tiene que bajar a descansar papá ¿ya ve? entonces si me pregunta SKDA si soy bajista soy bajista en el largo plazo claro y por eso mucho tiempo les hablé de que estamos operando la sección 1 y tal que es esta aquí hasta esta línea de tendencia y la sección 2 y tal y entonces cuál es que hasta los 25 y tal o 24 en caída y puede ser el apoyo y si la pierde sección 3 entonces que son los que 12 mil o 10 mil dólares que se echó que se echó querido ¿ya ven? entonces pero por qué no es porque a mí se me ocurre ni porque dormí ni nada por el estilo ni porque soñé con esa proyección no nada de eso dentro de mi dentro de mi estrategia la mía el indicador del RSI el indicador llamado RSI es muy poderoso muy poderoso ¿ya? y yo hasta tanto no vea el RSI que descanse en el gráfico semanal siempre voy a tener pendiente la caída así suba 33 luego tendrá que bajar a descansar entonces ahí le resolví por lo menos su pregunta dentro de mis argumentos ¿ok? mi querido amigo ¿ya? entonces ¿por qué? repito para para completar ¿por qué no miro este hombro cabeza hombro invertido que es bien alcista en un gráfico semanal? ¿por qué no lo miro tan alcista como lo debo ver? sencillo porque el RSI está arriba si yo tuviese ese hombro cabeza hombro así como está invertido en el gráfico semanal y tuviese el RSI ni siquiera bien abajo sino en la mitad por lo menos o por aquí yo diría no esta vaina va así ¿ya? pero debe tener esa corrección si vamos a pensar en que va a subir pero ustedes saben los que están en este canal desde hace rato y todos los días nos encontramos ¿saben que yo vengo hablando de esa estrategia de las cuatro veces en el gráfico semanal o esa corrección? creo que desde hace más de dos meses ok mi mundo sin máscara dice gracias me encanta tu contenido mil gracias con gusto Wilson Norberto Sarseño Ramos dice ayer se dieron un buen banquete de las ballenas nosotros también nosotros ganamos ayer gracias a Dios mi hermana Lima Rosa saludos Richard Bolívar dice buenos días gente listo para la clase del profe la clase de hoy es sencilla mientras esté en la mitad del triángulo no se opera desde los extremos se puede operar o espere una ruptura ¿listo? Ariel Vizcardi dice buenas Vizcardi bienvenido no lo había visto Juan José Cacirola si es el viejo conocido aquí en este canal buenos días profe saludos desde toda la comunidad Felipe Hinojosa dice buenos días profe Gabriel dice buenos días Greg ahora sí que no entiendo nada ¿cuál es su proyección? gracias por todo mire me gusta y no me gusta la pregunta mi proyección es clara yo creo que ustedes están confundidos con las temporalidades ¿no? pero mi proyección es clara si yo hablo del gráfico semanal yo debo ver resultado de eso en un par de meses si yo hablo del gráfico de cuatro horas y a esto le da por romper dentro del marco del gráfico de cuatro horas yo veo el resultado pasado mañana si hablo del gráfico diario debo ver resultados en diez días ayer alguien me escribía eso ¿no? pero entonces ¿cuál es su proyección? y entonces yo le respondí pero mi amigo si usted me vio que me metí en short ¿cuál cree usted que sea mi proyección? o de pronto no saben lo que es meterse en short si yo digo que me metí en short tal y como ustedes lo ven aquí es porque yo estoy operando ¿qué? hacia abajo short significa hacia abajo porque yo no me voy a meter en short pensando que va a ir hacia arriba ¿ya? lo que pasa Gabriel ¿sí? yo estoy metido en short ahora pero todo todo se puede invalidar Gabriel todo se puede invalidar si esta vaina rompe para arriba y apoya ¿sí? porque yo puedo ir en short mi querido amigo pero si esta vaina puede hacer esto y apoya mi proyección en short chao y me monto para arriba porque yo no me voy a poner a llorar por mi proyección no voy a ay que mierda no me equivoqué no mis amigos vea yo al otro día les voy a decir a ustedes me equivoqué pero gané si es que la caso obviamente no y es lo que les digo a ustedes también olvídense de mi proyección yo me puedo equivocar yo soy más humano que ustedes estoy lleno de equivocaciones estoy construido con fracasos ¿ya? entonces mi proyección es lo de menos Gabriel ¿cuál es la suya? ¿ya? yo soy capaz papá para que lo tenga Gabriel yo soy capaz de así esté proyectando para abajo si esta vaina rompe y apoya ay yo me monto hacia arriba a mí me importa un carajo y a ustedes también con todo respeto de pronto no son tan escuetos como yo a ustedes también con todo respeto les debe importar un carajo uno lo que tiene que hacer es ganarle dinero al mercado pellizcarlo sacarle parciales ayer ayer alguien a quien bloqueé de una vez dijo ¿y usted qué hace diciéndole a la gente que saque parciales o venda ganando chichiguas? y entonces yo le respondí bueno de pronto usted es millonario pero algunos que ganaron 160 150 600 2000 dólares de pronto para usted es chichiguas pero para ellos es plata y para mí también es plata entonces pellizquenle al mercado yo tengo una proyección clara Gabriel pero si cambia yo no me voy a ahogar con ella ni voy a correr el stop loss para nada me monto para donde vaya si es contrario a la mía y si es para donde yo voy pues yo ya voy montado Jimena Bozano dice buenos días profe un día más aquí atenta a la misa de 10 salud pero no ha dado el 10 bueno Jimena un saludo Mauricio Artigas dice buenos días profe saludos de Venezuela chico Hernán Mejía dice haciendo un triángulo parece que tiene tendencia alcista olvídense olvídense de todo eso vean y bien ni siquiera me hizo acordar de esto mi amigo Mejía con el apellido debe ser bien paisano Mejía miren olvídense aquí es donde yo les digo algo a ustedes muy grosero y es que las opiniones son como las nalgas todo mundo tiene un par porque cuando están metidos en el triángulo entonces especulamos es alcista es bajista es rangista es no sé qué vista que estoy viendo un cono que estoy viendo un falling wage que estoy viendo un raising wage que estoy viendo olvídense de todo eso mis amigos vean Hernán Mejía y lo invito a eso y a todos ustedes todo eso no vale para nada puede y si usted si rompe el triángulo para donde usted decía bien pero nada de eso vale y me estoy diciendo yo mismo mi proyección no vale hasta tanto no rompa el triángulo entonces no se complique porque si usted se complica pendiente de que no yo creo que va para arriba hombre usted se mete para arriba capaz que se mete desde ahí diciéndolo porque yo creo que va para arriba porque yo veo esto y tal y que no sea loco espere a que rompa para algún lado y apoye o reteste ya olvídense de interpretar un triángulo o sea eso déjenselo a los analistas después de que se movió déjenselo a los analistas dejen que los que operan solamente con twitter lo hagan ya dejen que los que los que los haters digan no porque es que usted está diciendo que para hoy es para arriba dejen que ellos lo hagan usted debe estar pendiente de que de ganar dinero y la forma de ganarle el triángulo se esperará que rompa y apoye o retestee de ahí para allá olvídense desde mi punto de vista ustedes son libres de pensar y de expresarse pero yo trato de facilitarles la vida con base en los tres los tres millones de dólares de pérdida que tuve ya con base en las pérdidas que yo tuve tratando de adivinar y operar un triángulo antes de que rompiera o antes de que apoyara entonces aprenda de mis errores por lo menos me guía cuando uno se pone a interpretar un triángulo le da por meterse para algún lado excepto que sea un extremo no está bien Facundo Nahuel dice hola profe gracias por su entrada de ayer saqué un buen profit en la caída pero me ganó el miedo y cerré la posición con ganancias luego al ver que no era tan natural la caída sabía que un rebote y me subí bueno lo importante Facundo Nahuel es que ganó con miedo sin él y repito hagan la tarea hagan la tarea pregúntenle a su tío Google qué porcentaje de gente pierde operando en el mercado cripto y van a ver que es una cifra escandalosa ustedes están ganando mis amigos Luz Marina Taché buenos días cómo le va Luz Marina qué guapa hombre bienvenida no lo había visto Hernán Mejía en 15 minutos si ven Telmo Sánchez dice mi sensei considero que mientras VTC no pierda el soporte de los 26 900 todavía somos alcistas si no nos vemos en 25 mil considera precio de entrada de los 28 500 que para Long ve un pequeño soporte no considero nada hasta tanto no rompa el triángulo ya ven o sea soy tajante me paro ahí trato de trato de que ustedes al otro trato de que de que al otro día tengamos una lectura de ustedes diciéndome gané cualquier especulación de mi parte que a los 28 que no sé qué más que pimpe ya les dije cómo es la operación a ver cuántas personas no estén conectadas ya creo que todos vieron mi operación del triángulo vladi dice hola profe el rojo le queda genial gracias vladi muy amable eric montiel dice buen día grec espero entrar hoy y ganar con su experiencia gracias bueno yo no sé si hay entrada hoy eric montiel esa es la otra todos los días no hay entrada entrada hubo ayer hoy no ha habido entrada ayer hubo dos entradas de arriba para abajo que fue la que yo me metí y la de abajo para arriba que algunos cazaron ahí donde está todavía no hay entrada hasta tanto no se ponga en un extremo o rompa y apoye o retestee ok mientras tanto ahí pueden ir a hacer el almuerzo y no joder tanto Alejandro si vaya haga el asado si está en argentina vaya la vaina Alejandro Cajé dice en que vamos viejo pues ahí vamos yo tengo una Ford del año 2002 tiene llena de óxido porque todos los carros aquí en Montal tienen llena de óxido dato económico dice malo 1.1 frente al 2% esperado si señor mito dice profe antes iba ganando terminaba perdiendo ahora sacamos parciales o corremos el stop loss gracias a sus enseñanzas si o no mito bien Daniel Sabogal dice hola profe que despelucada la de ayer fue un pim pam pam se podría repetir hoy no sé esperábamos volatilidad con el dato de la inflación con el dato del producto interno bruto corrijo no sé si más tarde se va a presentar pero ya saben así empiece a moverse para algún lado esperen a que apoye si rompe el triángulo o que retestee enrique garcía dice bien puesto mi like profe gracias por compartir sus enseñanzas usted sí que es grex tradamo saludos desde méxico eh pibe me dice claudio adrián beltrán rafael castellano dice saludos profe de cuba chico podría ver stx en cuatro horas mire stx stx en cuatro horas vea voy a verle stx por lo siguiente rafael castellano en cuatro horas verdad donde está no se entra porque porque está en la mitad del rsi verdad listo ahí no se entra ahí no hay operación pareciera que la fuerza se está doblegando en el gráfico de cuatro horas o sea pareciera que se va a descargar hacia abajo pero vean como le estoy hablando mi amigo le estoy haciendo un análisis de una cripto en 20 segundos y con todo respeto y no es que yo los quiera convertir al a la religión bitcoin no porque si hay alguien que no conserva nada de eso soy yo ya pero si usted ve que yo le tengo analizadito de forma claro uy que se me hizo se me hizo el triángulo se me perdió se me perdió wait a second si usted ve que yo le tengo el triángulo bien analizado lo veo lo marco lo hago no se que más le digo como operarlo tim pirirín pim pan que si que si hace esto que si hace aquello mejor dicho no dormí para tenerles esto a ustedes no mentiras si usted ve eso y si yo le digo vea si va para arriba y apoya no se que más con todo respeto para todos los que quieren operar una criptomoneda diferente a esta hoy ustedes se van a basar en mi análisis de stx con todo respeto mi amigo cuba chico rafael castellanos usted se va a basar en mi análisis de stx que duró 20 segundos y será muy fácil que me equivoque ahora dígame la posibilidad que yo tengo de equivocarme en este triángulo de bitcoin que lo llevo horas analizándolo si yo le digo que espera que rompa y apoya o que rompa y retestee posibilidad de equivocación casi que nula porque hay que esperar a que retestee o apoye y ese será el proceder entonces rafael castellanos que quiere operar usted lo que yo le ayude a analizar en 20 segundos o algo que llevo horas analizando y la verdad es la consideración que yo les comparto siempre mis amigos si yo les tengo la tarea hecha ustedes deben hacerla de ustedes también pero si yo les tengo la tarea hecha complementenla a ustedes pero con base en algo lo que les decía que algunos se me ofendieron si usted tiene un un Chevrolet Corsa y usted necesita ir de un de un lado a otro y son cien cien kilómetros por carretera pavimentada linda tres carriles bien señalizada y tal y son 25 kilómetros por la carretera destapada con huecos no sé qué más y su carro no es un 4x4 usted por dónde se va a meter por la destapada o por la pavimentada es lo mismo Víctor Pinilla dice gracias profe Claudio Adrián dice te cuento que la así como le dije que subía pero pedo de uso y que bajaba como pieza de plomo si Carlos C dice hola profesor saludos desde Paraguay Carlos bienvenido Claudio Adrián dice ahora hay que tener cuidado salieron las ballenas y se están comiendo unos peces ballenas sueltas Yanet Aguirre cómo le va mi amiga Yanet César Yañez dice buenos días profe listo para aprender ya di mi like muchas gracias por su esfuerzo mi amiga Aguirre dice se hace eterno esperar el apoyo en el semanal Aguirre y usted más que nadie usted que opera en spot es la que más debe esperar dígame usted qué hubiera hecho con esa volatilidad de ayer si hubiera comprado piensa en eso Alejandro Sali dice yo estoy en short desde la mañana desde la mañana de ayer o de hoy porque la de hoy yo no sé dónde se metió se metió en la mitad del triángulo miren ayúdenme a completar 400 likes por favor Joaquín Rodríguez con su foto sexy que me despista dice y si nos caemos profe llegaremos a 12 mil mangos ni me lo preguntes porque me llueven los dislikes si es posible si pasa los 24 llegaremos a 12 Carlos dice cómo quedó ayer profe Greg con esa caída que tuvo comiendo dulces me imagino me acordaba de usted y de cómo se debe haber estado muriendo de la risa un abrazo sí yo ayer saqué el 70 y algo por ciento les compartí Hernán Mejía dice esos triángulos se deben hacer en temporales de cuatro horas en adelante o depende de qué no buena pregunta Hernán Mejía ese mismo triángulo usted lo puede ver en una hora ahí está mismo triángulo es el mismo no debe variar si es si realmente son líneas de tendencia no deben variar sin importar la temporalidad y en 15 minutos por eso es que le digo que eso ustedes lo tienen que ir a ver en 15 minutos si rompe y apoya en 15 minutos también lo tienen exactamente igual si rompe apoya o si rompe y retestea para que no crean que les estoy mandando señal de algún tipo no entonces igual usted se va al diario y va a tener el mismo triángulo lo que pasa es que para trazarlo es más fácil verlo en temporalidades es más efectivo trazarlo en temporalidades menores ¿listo? y me agrada la pregunta que me está haciendo Hernán Mejía porque veo que me hizo caso con respecto a lo que digamos en este instante no vale nada hasta tanto salga del triángulo que hablen los adivinos ahora Belkis Chocoretto si Belkis si Chocoretto TikTok dice profe a mi nadie me engaña usted tiene carro de la película de viaje al futuro el DeLorean que llaman Cristo Angel dice saludos profe veamos Man Matrix Man Matrix ¿qué es eso? una cripto no sepa ver eso la verdad no la he visto nunca o no sé si me está diciendo que veamos la película porque no hay nada nuevo que decir aquí está a ver misma historia yo que les puedo decir mi amigo eso tiene la fuerza del gráfico de cuatro horas está para abajo ¿qué quiere hacer usted? ahí ya no hay entrada la entrada para abajo era aquí sobre la media mientras esté en la mitad del RSI no hay entrada papá pero si usted me dice que si va a seguir cayendo es bastante factible ¿listo? así esté en medio de tres pisos es bastante factible que caiga ¿listo? ojo con eso me paso nuevamente a mi amigo aquí ah ya sé lo que estoy haciendo es que ya sé lo que estoy haciendo mal por eso es que se me va porque estoy viendo en el gráfico que no es ¿ok? déjeme refrescar esto mis amigos para recuperar el triángulo porque es que si no me toca construirlo a toda hora ¿listo? ahí voy ahí continúo en mi triángulo Facundo Nahuel dice no se olviden de dar me gusta sí Facundo gracias por la promoción amigo mío es gratiniano ¿no? David Alfonso dice profe me suscribí desde mis dos cuentas soy Deiser Colombia económicamente pienso que con la caída del PIB la FED no va a subir tanto las tasas de entonces subirá poco miren voy a darles una lectura espero traducirla a un español sencillo ya que me quieren hablar del PIB podríamos estar a las puertas de algo que se llama estanflación y es cuando se frena la inflación pero también cuando se frena la inflación con base en unas medidas como las que está haciendo la FED o como las que está tomando la FED pero al mismo tiempo se frena la economía y eso es una estanflación y esto de hoy que se reduzca el PIB es el es la delgada el crecimiento del PIB es la delgada línea sobre la que tienen que caminar las medidas económicas para salvar un país de la inflación y cuando hablo de la delgada línea es porque en cualquier momento podríamos caer en esta inflación si no empezamos a crecer bien o no mantenemos un bueno mantenemos si Estados Unidos todavía creo que estoy viviendo allá si Estados Unidos no sigue manteniendo un producto interno bruto en crecimiento ok entonces si se combate la inflación que es que no es nada más que como es evitar que la gente consuma o que la gente compre o que la gente gaste como con una tasa de inflación alta para que la gente no utilice su tarjeta de crédito ni pida dinero en otras palabras para que la gente no salga a gastar eso más o menos se está logrando el problema es si se empieza a desacelerar deshacer oh my god si se desacelera la economía ya y si el producto interno bruto empieza a caer entonces estamos en momentos críticos y una estanflación es tan complicada como una gran recesión podría terminar ahí no quiero no quiero hablar mucho del tema porque necesita que pase mucha agua por debajo del río pero es es complicado es complicado listo y si usted Janet Aguirre me está escuchando en este instante y todos los que quieren holdear deben entender algo que yo les compartí hace más o menos un año que empezamos a tocar estos temas si un país como Estados Unidos cae en una recesión fuerte producto de la estanflación que es que se frena la economía ya y no hay empleo y bueno todo está en la inocua que pasa con el mercado cripto si Estados Unidos es el que mete la mayor cantidad de dinero en el mercado cripto usted que va a hacer si yo estuviese en los Estados Unidos y tuviese una situación bien complicada 16 esposas 16 hijos eso es broma pero para decirles con unos gastos ya establecidos y si yo tengo si me entran 100 dólares que voy a hacer voy a comprar cripto para para holdear o voy a comprar pan atún y huevos que es lo más barato para poder llevar comida a la mesa ojo 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 es serio no es de ahora pero es serio si usted quiere holdear y si está holdeando mírelo también con cuidado no le estoy diciendo a nadie que venda estoy diciéndole que ojo ok porque yo a nadie le digo ni que venda ni que compre listo ojo es la interpretación más sencilla que les puedo dar de esa noticia que es esta vean mis amigos ya y la voy a leer esto es CNBC mis amigos para que ustedes sepan vean este es un portal de noticias muy muy importante y serio voy a leer dice el PIB de Estados Unidos aumentó a un ritmo del 1.1% en el primer trimestre a medida que aumentan las señales de la economía se está desacelerando desacelerando wow no me sale esa palabra el crecimiento de los Estados Unidos se desaceleró considerablemente durante los tres meses durante los tres primeros meses del año ya que las tasas de interés aumentaron y la inflación se apoderó de una economía que se está que se esperaba que se desacelerara aún más en el futuro el producto interno bruto una medida de todos los bienes y servicios producidos durante el periodo aumentó a un ritmo anualizado del 1.1% en el primer trimestre espérate que quiero llegar a una partecita ok esta parte aquí es donde quiero llegar este párrafo se lo voy a resaltar el informe también mostró que el índice de precios de gasto de consumo personal una medida de inflación que la reserva federal sigue de cerca aumentó un 4.2% por delante de la estimación del 7 del 3.7% la alta inflación y el lento crecimiento a través a veces se describen como estanflación estanflación vamos a ir a google voy a hacer la tarea completa y vamos a ir a google y vamos a buscar a ver estanflación estanflación listo definición y vamos a ver que nos dicen la estanflación dice aquí el primer resultado para no ponernos canzones y buscar mucho dice situación económica de un país que se caracteriza por su estancamiento económico y a la vez que persiste el alza de los precios y el aumento del desempleo o sea caer en la mierda traducido al español porque si no hay crecimiento económico no hay empresa y no hay empleo entonces como se sale del chicharrón eso es una depresión ya hasta ahí les dejo ok lo sigo leyendo mis amigos Jorge Chacín dice profe buenos días cual es el indicador de las flechas saludos no las flechas usted se va aquí permítame un momentico y le ayudo aquí a mi amigo usted se va aquí donde está la T listo cliquea la T y le van a aparecer las flechitas aquí abajo como me bajo yo aquí ok si se da cuenta aquí abajo tienen las flechas ya ven marca con flecha a la derecha flecha hacia abajo y tal ahí le aparecen ok brian rb dice la manipulación de cz con sus busd todavía no termina cuando se le acabe nos iremos al suelo albert albert nos fue bien ayer en el short y me monté para arriba y voy con 120% de ganancia y disculpe vamos hacia arriba bajamos para coger impulso póngase las pilas vamos a subir hoy mire albert lo que si vamos hacia arriba si vamos hacia abajo lo de menos lo que yo le recomiendo es que saque parcial y stop loss a presión de entrada listo albert gane ramiro de elía dice en una hora va a arrancar el volumen eso es lo más difícil de ver el volumen saben lo que es el volumen esto es el volumen listo esto que apareció aquí es el volumen ok y saben que es lo más difícil de ver el volumen porque saben que significa el volumen mis queridos amigos el volumen significa que entró dinero al mercado entonces porque es lo más difícil de ver porque si todos supiéramos cuando va a entrar dinero al mercado pues nos meteríamos a favor de ese movimiento de dinero porque va a subir verdad entonces es lo más difícil de ver el volumen es el último que se ve ahora yo por eso me voy a temporalidad de una hora para ver ese temporalidad de un minuto para ver ese volumen para entrar para porque mientras menor es la temporalidad aunque sigues siendo atrasado es más inmediata la posibilidad de ver cosas pero obviamente hay que unirlo a todo el resto de cosas que yo les digo a ustedes Robert Chen dice gracias por sus comentarios apoyo a la comunidad a prepararnos en estos tiempos nos ayuda a mejorar nuestro análisis Marco Parada dice porque la zona crítica no se opera porque es la zona crítica no se opera no la zona crítica es porque si rompe eso para algún lado el movimiento será muy duro Marco Parada listo y además dentro del triángulo no se opera desde mi punto de vista ustedes pueden tomar la determinación yo quiero ser como Ariel dice ahí va a estar bueno cop la encerrona que Daniel Camacho dice buenas profe desde Costa Rica dentro del triángulo se opera en cuatro horas más o menos no yo se los estoy mostrando en cuatro horas para que lo vean pero váyanse a 15 minutos cuando ustedes lo vean que llegó a un extremo vayan a 15 minutos para ver si rompe y apoya o para saber si no va a salir cualquier cosa como ellas Vladimelo dice yo estoy acumulando desde que estaba en 20-142 y aguantando con sangre fría el ruido del mercado porque le queda muy bien el rojo gracias Vladimelo me enamoró Vlad este call me call no Vlad un gusto tenerla aquí Michael Rodríguez dice saludos buenos días puede hoy explicar cómo sacar parcial ayer estuve tuve que cerrar el short gracias cómo le explico yo vamos con Michael Michael esto lo he explicado varias veces pero lo voy a hacer nuevamente ok yo traigo aquí una operación no veste para ver si aquí en demo tengo alguna operación abierta de pronto si hay en demo una operación abierta no hay una operación abierta en demo trading no joda me tocó ir allá ok a ver cómo es la película aquí aquí voy a irme a mi operación listo entonces cómo saca usted parciales usted puede sacar parciales yéndose a un objetivo a ver no es que no quiero no quiero desarmar mi operación mi amigo lo invito ayúdenme ustedes a ver en qué video es sacado parciales ya no quiero no quiero meterle cosas a mi operación porque sería desarmarla listo y déjenme la y quietica en varios videos lo he hecho Michael y espero no le moleste vaya a miren los videos y de paso aprenda la estrategia Jeffey Arias dice cuando yo lo tengo ahí que puedo hacerlo en vivo lo hago pero en ese instante no puedo tocar la operación qué tal que se me mueve y pierda el año Jeffey Arias dice buenos días teacher el dólar en el diario en Colombia va para arriba esperando que caigan Roberto Flores dice buenos días Jorge Ignacio Pereira dice profe ya dejé de seguir a todos los youtubers solo me quedo con usted usted sabe no hay gente que sabe allá afuera en el mercado también Horario García dice saludos profe desde Atlanta cómo le va Tiburón dice yo no agarré la subida pero el Chorsi le saqué el billetico el 36% que no es malo para nada Tiburón quién ha dicho el 10 el 10% es un billetal ahora imagínense el 36 Robert Michael dice en los últimos 5 días me ha sacado el stop loss a precio de entrada 3 veces y es que están manipulando el precio no se puede Robert mire voy a esperate porque no veo a Robert Robert me dice que lo ha sacado el stop loss le pregunto antes de que lo saque el stop loss a precio de entrada usted ha tenido la posibilidad de sacar parcial ahora antes de que se mueva antes de que se mueva la cripto después de usted entrar lo ha sacado el stop loss si usted apenas entra y en la cripto no se mueve lo saca el stop loss es porque usted está entrando en el lugar equivocado ahora si usted entró y la cripto se movió o sea le dio la razón y usted luego y esperó mucho y luego se vino y le sacó el stop loss debe aprender a sacar parciales papá Jorge Ignacio dice profe estoy en short de los 29 400 que puedo hacer 29 y punta sacó parcial ayer dígame si sacó parcial ayer si sacó parcial ayer stop loss a precio de entrada o el problema es que si sacó parcial ayer y hoy va a poner el stop loss aquí para protegerlo ya entonces que tal que le dé por salir entonces lo que ganó ayer lo perdió ya ahora usted entró en 29 400 donde fue eso por aquí bueno no tan abajo tampoco o sea pongo un stopcito por acá que le va a dar el 5% si no entro muy apalancado el problema es si entro apalancado muy ¿no? Edgar Piri dice que hubo parcerito saludos gracias por esta información María del Sacorro Medina dice buen día profe Greg tengo poco viéndolo ayer me di de alta en Big Jet pero no sé cómo se le hace para que sea con su link no si se dio de alta en Big Jet en mi link sin mi link no me apoyó no tiene que ir al link vea cómo voy a hacerlo esta es la descripción del video de hoy listo voy a regresar ustedes van al video entonces van a hacer esto paquete cliquean y van a ver la descripción ya o en el video van a ver la descripción espérate a ver por aquí más o menos para hacerlo en la vida real si yo estoy aquí viendo un video si ustedes van a la parte de abajo aquí donde dice ya doscientas y dos mil y punto de vista es enlace Big Jet para operar ustedes cliquean ese enlace y los va a mandar a Big Jet y ahí cuando los mande a Big Jet o los redireccione a Big Jet ustedes que hacen se registran a mí no me permite registrar porque yo ya estoy registrado entonces aparezco de una vez en mi cuenta pero ustedes se registran les va a pedir que se registren si no están registrados el problema es si ya está registrada socorro tiene que abrir otra cuenta con mi link entonces lo copia y lo pega en otra ventana y abre la cuenta ¿listo? Rubén Félix dice buen día profe Carlos Jack Cook dice saludos excelente análisis todos los días aprendiendo más de BTC y criptos gracias a usted más claro imposible ya mi like desde Bogotá amigo mío Belkin me llega dice profe usted va a quebrar a los exchanges cállate la boca nosotros somos un universo muy pequeño para causarle algún daño a los exchanges Fab dice buen día Greg me alegra mucho que esté acertado muchos movimientos de Bitcoin Chiva y no dice los calzones abajo Alcino Cripto dice hola Greg cito el master del short y los long tienen azotado a BTC felicidades niebla dice profe sin ganancia tuve que ir a estudiar a ver y ver que me sacó el stop loss todas las audiencias dicen no profe por su culpa mi esposa me puso a lavar rosa me parece muy bien pero es que no hay nada que hacer tiene toda la razón salúdeme a su señora Eric Montiel dice Greg vaya a chequearse con el médico nos avisa para no operar no vaya a ser que se nos vaya y nos deje huerfanitos ojalá no amigo ojalá no Carlos Yacuz dice si se forma el hombro cabeza a hombro y baja se va a parecer a cuasimodo con muletas si es que es bastante desombradito chocoreto que llaman chocoreto Darío Acevedo dice buenos días el segundo directo de ayer no lo vi en directo y quería decirle que yo también gané that's good man Brian Joffrey dice o sea que puede subir o puede bajar claro Brian por si no lo sabe Brian así se mueve el mercado y a mí cuando me publican esto y con risa adicional Brian Joffrey que lo estoy leyendo desde ayer si así se mueve el mercado y cuando nos morimos dándolos las de guapos que es que la proyección es hacia allá y hacia allá es el mercado nos mete una bofetada entonces Brian Joffrey para que aprenda usted en la vida algo los triángulos se operan así o dígame si ayer amigo mío no hizo esto que a usted le causa gracia subió y bajó y luego subió otra vez o sea que si el mercado sube y baja descúbralo por si no lo ha descubierto sube y baja yo tengo una proyección a largo plazo pero en esta me quedo esperando a que rompa el triángulo ok Eric dice que tal profe aquí desde las 5 de la mañana al tiro esperando la tremenda macaneada profe tremendo merequetengue que se va a armar éxitos gracias amigo mío David García dice profe ya tiene mi like estaba viendo su análisis a donde llegará el precio y yo aprecio más que termine de formar el hombro cabeza hombro y también existe la posibilidad de que caiga más como a los 19 mil sería perder los 24 no veo que lo detenga en 19 mil si pierde los 24 lo tendrá un stop en 16 mil por allá en aquella caída niebla dice profe sin ganancia me sacó mi stop loss a precio de entrada tuve clases y nunca te ah que vaina alfonso cadena dice profe buenos días gracias por su análisis mini mimi andred dice ganamos con la técnica del usurero mis cuates de méxico muy bien protagonista marcela landaverde dice profe ha rejuvenecido usted eso es montreal ese es el frío de montreal si la verdad es que no sé algo pasa con el rojo no sé axel axel dice ganamos con la técnica del usurero ramírez ramírez greg preséntanos a tu amiga la bocona que decís no joda ramírez nelson barri saludo de argentina que piensa de nuestro país y cuál es su portafolio de altcoins bueno de su país me encanta nelson me encanta he visitado argentina unas 14 veces en mi vida por eso sé tantas cosas de argentina está en un problema vamos a ver si el peluca mi ley lo salva sin meterle política al tema vamos a ver si el peluca porque en las manos que está ahora es un desastre ya vamos a ver qué pasa con mi ley ahora mi portafolio de altcoins en este instante no tengo nada no estoy holdeando nada papá en este instante no tengo nada nada cuando sea el momento les contaré listo eh andré vas enti dice ganamos con la técnica del usurero marcel alandaver dice profe está rejuvenecido usted ahí en canadá estamos mejor charlie axel dice ganamos con la técnica ok eh qué probabilidad dice brian joffrey hay de que rompa ese patrón hacia la baja pero al final termine subiendo ya que en un diario está para subir solo que le falta tiempo mire entonces no es que es que el tema no es joffrey que rompa el tema es si apoya o retestea que rompa puede hacer esto vean pin pin y luego pin y apoyar y tal el que me dé el apoyo o el que me dé el retesteo en ese me voy ya la probabilidad está es que en el triángulo no se sabe qué pase ya eh carlos dice ganamos con la técnica eh charlie axel dice ganamos con la técnica bien eh mario montiel mario montiel dice muy buenos días mi señor papá me enseñó su canal y realmente estoy aprendiendo nuevas cosas de trading con usted quisiera poder aprender solo todo lo que usted sabe saludos de guatemala bueno le invito a que esté conmigo porque esta es la única forma que tengo yo para compartir las tres cositas que sé mi amigo axel dice ganamos eh 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 ariel osvaldo dice ayer gané en short y perdí en la subida ah cagada mire y eso es lo que les decía ayer a veces uno se acelera a meterse otra vez y pierde el año hay que sentarse a disfrutar que pasó rodríguez me quedé esperando su mensaje dice saludos profe bendiciones estoy tratando de sacarle un poco de dinero al mercado esperando con paciencia ayer gané en el rebote del cuello hombro cabeza hombro ok jose ferradas dice sigo aprendiendo gracias por las enseñanzas ingeniero roberto dice eminencia de la sabiduría cripto dime si vendo todo lo que tengo es seguro que bitcoin tarde o temprano regrese a los 24 o menos respóndame un mensaje y me voy a leerlo al final si todavía está en cuanto compro ok dígame en cuanto compro mira a ver si puede poner una orden de venta que lo saque en ganancias porque si me dice que compró en 30 jodido ahora si compró por AAN 16 o en 20 pues ponga una orden de venta allá arriba de 24 o 24 es que si no sé cómo compró entonces estoy no le puedo dar mucha información Iván Beltrán dice profe después de las 16 no creo que opere con el corazón José Luis Rodríguez el Puma dice buen día profesor estoy aprendiendo a tener paciencia gracias a usted si ven y llevamos una hora 26 y ahí no se ha movido no ha salido del triángulo y aquí es donde hay que tener paciencia y puede que mañana estemos dentro del mismo triángulo si usted se acaba de conectar cómo se opera ese triángulo bueno si usted lo ve que llegó a la parte de arriba y no salió usted puede intentar una operación en short para mirar a ver para mirar a ver si se la come hasta aquí o de pronto que tal que rompa y retestee usted ya va montado en el short ahora si usted vio que va para abajo y ya va para ya va por aquí no se meta en short sino espere a que rompa y si retestea y no entra entonces desde aquí será el punto para short misma historia si usted ve que va para arriba o bueno o vino para abajo y no salió usted y empezó aquí y entendó la posibilidad de montarse para arriba porque no salió que del patrón no obviamente entonces usted se monta de aquí para arriba para operar este tramito y si sale y apoya magnífico usted ya va montado ahora si usted lo ve que va de abajo para arriba ya y está aquí en la mitad aquí no compra entonces usted que espera a ver si rompe hacia arriba y si apoya entonces usted se monta de aquí para arriba es fácil después de que sepa esperar así que vayan a lavar platos con el amigo que fue a lavar los platos vayan hagan alguna otra cosa hasta que rompa esa vaina por si no va adentro yo que tengo pues yo voy dentro del short yo vengo en short listo yo vengo en short ya y para quien se pregunta que cuál es mi big picture bueno mi big picture sigue siendo el mismo este este que les comparto aquí ese hombro cabeza hombro del cual estoy hablando hace siete días que es bajista ya y ahí está se los pinto en la actualidad de hoy esto y bye listo así es que lo pinto ok entonces así es la película Ronnie Murillo dice profes saludos desde Honduras nos minamos ayer con BTC Ronnie me alegra leer gente como usted sabe espero que le estén dando buen uso al dinero no Jorge dice me alegro que traté de ganarle me alegro que trate de ganarle a cualquier movimiento y no sea como otros que se parecen un culto de pararribismo y se ofenden cuando alguien les dice que podría ir para abajo Jorge qué comentario tan acertado sí hay un culto del pararribismo y se ofenden y se ofenden no aquí hay que ganarle a esta vaina para donde vaya o si no vea si Bitcoin solo se moviera para arriba entonces uno no vería caídas y para abajo también se puede ganar dinero entonces porque vamos a renunciar a esa posibilidad BTC dice feliz día soy nuevo aquí primera vez que puedo ver a un señor haciendo trading en directo qué bueno gracias mi amigo Torres 22 dice buenos días profe ya opero con Villa ayer en la caída gané congratulations man Ramírez Ramírez dice con la Chivo Wallet los tres pesos con 50 que ganes vas y compras de inmediato en la tienda pero no es para tradear ok Tete Motos dice buen día desde Colombia mi amigo cómo está Héctor Mancía dice saludos otro día más profe yo lo que veo que los altos son más altos pero los anteriores por eso estoy con usted será menos altos sigo siendo bajista y tomar liquidez para romper nuevos máximos Tete Motos dice gracias profe por sus explicaciones y ganando poquito porque estoy aprendiendo de usted gracias permítame un momentico a ver qué resultado me arroja miren le pregunté a Google porcentaje de gente que pierde mercado cripto y dice volviendo a la vista atrás los datos son lastimosos el 77% de inversiones de criptomonedas dicen haber perdido haberse quedado igual desde que metieron su dinero en estos activos ustedes mis amigos son unos privilegiados actúen con paciencia o sea y la verdad y de ese 77% que está ahí en esa estadística hay gente con mucha experiencia en el mercado gente que lleva años años operando esta vaina y no la pega porque o son todo parrivista como es que dice alguien que escribió ahí operan con el corazón se llenan de pasión hay que ser descorazonado para operar el mercado cripto no hay que querer absolutamente a ninguna cripto excepto que usted la esté holdeando si usted la está holdeando listo vaya y venga pero usted está haciendo trading nada mi amigo a ganar para donde vaya entonces Tete Motos de a poquito también es ganancia porque ya le mostré a usted cuántas personas puede perder en el mercado imaginen 77% para el que no maneja porcentajes le voy a hacer la cuenta fácil de cada 100 personas que están en el mercado cripto el 77% pierden usted si ganó si ha ganado en estos días o si ganó ayer o si ha ganado hoy usted hace parte de un selecto club de 23 personas de cada 100 que están ganando en el mercado cripto como la vestruz ayúden a completar 400 likes ya ven así es como se mide esta vaina para que vean ustedes lo que están logrando elisa md o dice buenos buenos días maestro aquí sigo cada mañana en su canal viendo sus predicciones en criptos no las de walter mercado uy walter mercado ya murió no facundo nahuel dice 429 usuarios viendo solo 270 me gustas ales abe dice hola profe ya con mi like vengo siguiendo link pero no puedo hacerle el triángulo pues si no lo tiene no lo puede hacer todos no tienen que tener todos no presentan un triángulo si la está siguiendo y no lo puede hacer es porque no lo hay si la está siguiendo voy a mirar a ver si lo veo pero a veces no lo hay es que ese es el detalle no tiene que ser exactamente igual todas ¿verdad? link ok no tiene claras las cosas link nada no tiene triángulo usted está bien no tiene no tiene triángulo entonces vuelvo al tema vuelvo a ti tun turun turun ¿a qué vuelvo? mi amigo ¿usted qué hace siguiendo una que le ha complicado la existencia para verla si tiene a Bitcoin que la está viendo fácil si besa le vea a eso me refiero a eso me refiero a eso me refiero cuando les digo a todos ¿por qué se complican? ¿por qué se complican? yo no defiendo a Bitcoin ni nada de eso a mí me importa un carajo la verdad el otro día alguien se me ofendió porque le dije me importa un carajo Bitcoin no a mí me interesa es ganarle ay lo peor es que la persona me dijo ¿y usted por qué dice que a Bitcoin le importa un carajo si Bitcoin le está dando de comer? me dio tanta risa pero se me olvidó responderle esto no a Bitcoin a mí Bitcoin no me da de comer a mí me da de comer Bitcoin con lo poco o mucho que pueda lograr haciendo trading pero Bitcoin no me da de comer si yo no tuviera medio visión del mercado Bitcoin no me daría de comer entonces es su capacidad la que le da de comer Matías Hart dice buenas profe ahora ya apoyó to the moon Ramírez Ramírez dice el chivo Wallet no es para tradear bien Ramírez Nelson de Jesús dice una pregunta profe ¿cuál es la media del RSI? a ver la media del RSI tiene una una configuración que es la que aparece de forma normal normalmente yo no le muevo nada mi amigo voy a tratar de leérsela voy a tratar de decirle entradas de datos longitud fuente la media es la de 14 es una SMA ahí está vean yo no le muevo nada mi amigo vean y por qué no le muevo nada ustedes saben por qué aparece configurado esa estadística ya les di la respuesta porque es una estadística y esa estadística está ahí configurada ¿por qué? porque es una estadística que funciona bien ¿cómo funcionan las estadísticas? y es lo mismo que yo les digo a ustedes ¿de qué? del mercado cripto busquen criptomonedas que tengan estadística entonces cuando ustedes ven una configuración de un indicador y ustedes lo cliquean y aparece así aprendan a operarlo así porque si aparece así no es porque el que lo subió se le ocurrió poner esa configuración no TradingView es una entidad muy seria y sube indicadores con configuraciones específicas que se suponen tienen un comportamiento que ayuda si usted quiere ir a cambiarlo sus razones tendrá y tiene que mirar a ver si le funciona a mí con los datos que aparece me funciona no he cambiado nada solo le cambio los colores ya ven debemos entender mis amigos lo que son las estadísticas por favor Nelson Rodríguez dice hola profe ¿cómo saca sus parciales? bueno Nelson yo espero a que el movimiento me dé la posibilidad me dé que el movimiento vaya a favor de mi proyección y apenas pueda y tenga un porcentaje razonable le saco parcial ¿listo? voy a tratar de leer a los que no han leído Miquel Ángel lo dice gracias por sus clases contundentes y claras muy amable Julián Chona dice Matías la respuesta es un acertijo ¿qué pregunta Matías? profe para usted ahora que está en un triángulo rompe para arriba o para abajo no pues ya sabe mi respuesta Matías espere si ahí es donde ¿para qué se va a matar la cabeza? Robert Michael dice esto se despeluca voy a meter un short ahí donde está no al SinoCripto llevo ya dos horas hablando de lo mismo al SinoCripto dice profe para los que vivimos en Colombia ganarse así sea 10 dólares es plata y todo es esfuerzo y dedicación mi amigo Jorge dice esos que hablan de chichigua son los seguidores del enmascarado no les haga caso si no ayer me tocó sí contestarle y luego baníarle Joy Dibujos dice saludos monseñor siempre en sintonía desde Venezuela es verdad que yo me gradué del seminario pero tampoco aunque no lo crean yo me gradué del seminario sí el colegio seminario de Cúcuta Miguel Buncay dice hola profe ayer olvidé poner stop loss casi me infarto pero recupero recuperó y ahora sí está puesto bueno si quiera amante amante Nails Cole dice gracias por compartir un abrazo de Bogotá Ricardo García dice profe buenos días muchas gracias por su sinceridad en sus opiniones así se equivoque es responsable de lo que dice tiene mi like gracias Daniel Lacovino dice hola desde Argentina querido ya me suscribí ya me suscribí soy nuevo en el canal cuáles son sus indicadores que utiliza para operar bueno mis indicadores aparecen en un video lo voy a poner tomen una foto mientras tomo agua lo agrando para que lo vean ahí están mis indicadores tomen una foto agarren el fonófono y tomen una foto o hagan un screenshot y además hay un video en los videos cortos o short de YouTube donde aparecen los indicadores listo demora solamente un minuto para que no se pierda el panorama ok ahí están los indicadores mis queridos amigos Artabar dice profe soy nuevo en esto y le agradezco nos comparta su visión y enseñanza si fuera tan amable de decir cómo sacar un parcial Artagnan lo que pasa es que no puedo mover ahora mi operación y menos donde está en este instante el precio ok no puedo Israel Marroquín dice la paciencia es lo mejor antes perdía por no tener paciencia y hoy espero como dice el profe a que rompa y apoye si o no y sencillo vean que días en este movimiento que esperamos es más voy a buscar el video wait a second mis amigos banquenme un cachito que llaman allá en Argentina creo que fue aquí si no estoy mal fue este video y espérenme y verá el gráfico semanal a ver déjeme buscar y tal ahí está a ver que está hace tres días estábamos en un triángulo este video es de hace tres días ¿me recuerdan? y tal vean ahí dice dos días pero es de tres días porque YouTube va atrasado estábamos en un triángulo y cuál era el triángulo hace tres días mis queridos amigos un triángulo que estaba aquí que era este vean y yo les dije esperen que rompa y apoya y no sé qué más y para allí y para acá y qué hicieron qué hizo la mayoría rompió apoyó y se montó en este bailado para arriba ¿verdad? y ganaron ahora ¿qué hay que hacer? esperar a que rompa es lo más inteligente o sea si rompe si rompe para arriba o para abajo es lo de menos esperar a que rompa el triángulo para ganar ¿verdad? entonces ya vieron ese triángulo hace tres días les predicaba lo mismo se los voy a buscar a ver cuando yo les ponía eso a ver permita un momentico y tal y para allí ok aquí está y les decía yo hace tres días pero tienen que esperar a que haga una de dos porque ahí ya está en el curubito ajá listo ¿cuál es una de dos? olvídense del orden ajá que rompa hacia arriba tiene que bajar a apoyar sobre ese mismo triángulo y se apoya con el patrón o sea que arranque para arriba y cuando baje haga patrón de bajada y las fuerzas se dobleguen y tal y si está aquí será para arriba eso se los decía hace tres días y fue una salida de triángulo exitosísima mis amigos vean todo el movimiento que se comió entonces ¿usted quiere ir a las adivinanzas ahora? no espera que rompa el triángulo no se meta mentira no se haga el adivino o sea uno a veces le pega adivinando al mercado pero es una adivinanza espera que rompa Erámica dice profe ahora no está dentro del triángulo en 15 minutos está dentro del triángulo papá ponga el triángulo en cuatro horas si usted lo ve por fuera en este instante tiene mal el triángulo Erámica Javier Flores Valdez dice buen día pero el precio se mantendrá en el triángulo unos días eso no lo sabe nadie Javier nadie lo sabe eso no es no es una cuestión de horas específicas uno no sabe o sea le digo Javier ¿quién sabía que ayer en una sola vela en 45 minutos iba a perder el 10% nadie? yo me monté en short pero yo no sabía que iba a ganar tan rápido ¿quién sabía entonces esa vaina no la sabe nadie Javier no le ponga no le ponga tiempo a eso porque no funciona así Starberry dice profe buenos buenos días vaya ¿qué día fue el de ayer? subía y bajaba en pocas horas sí señor Tania porque te quiero Tania dice ¿cómo me registro en Biggest? se lo puedo que lo puedo hacer con VPN pero me refiero cuando pide el país bueno si usted le coloca un VPN usted elige el país Tania no le puedo decir yo cuál país usted elige el país ok TTMoto dice ¿qué porcentaje se gana en criptomonedas? ahí le respondí Elisa MDO dice maestro buenos días viendo sus proyecciones me dan resultado gracias Mercedes Fernández dice hola mi duda es si pasa del triángulo para apoyar ¿cuánto puede ser? donde usted vea que apoye ahí es olvídese del precio porque no sabemos miren su pregunta es buena pero pero regulimbis porque yo no sé si va a romper aquí y yo le digo no si rompe aquí el precio es tal porque tal que rompa aquí ya el precio cambia porque es un triángulo descendente ya ve o sea olvídese del precio olvídese de los números son importantes pero no en este caso ¿listo? Belkis dice profe cuando rompe o apoya el RSI nos da alguna guía pregunto si el RSI la mayor guía del RSI es que nos permite tomar decisiones hacia arriba o hacia abajo si el RSI lo vemos ya arriba ojalá en todas las temporalidades ¿ya? si lo vemos arriba yo entro para abajo si lo vemos abajo yo entro para arriba si yo veo el RSI y todos los youtubers dicen que va a ir para arriba y yo de pronto vea que tiene fuerza para arriba yo no tengo entrada para arriba me toca verlo pasar porque en mi estrategia el RSI funciona de esa forma otros tienen otras interpretaciones pero si yo lo veo arriba tengo que entrar para abajo y si lo veo abajo tengo que entrar para arriba si está en el medio no entro para ningún lado ¿ok? claro el RSI no funciona solo ¿no? si se dan cuenta yo tengo una estrategia que tiene otros indicadores o Mancio Cruz dice profe saludos en cuatro horas el triángulo está bajando está dando las cuatro veces no ahí es de las pocas veces donde yo no opero con las cuatro veces ahora si se queda en cuatro horas no lo va a ver ni siquiera el apoyo si se va a cinco minutos o a quince minutos capaz que tiene las cuatro veces ¿listo? en cuatro horas no no lo va a ver por eso es que el apoyo hay que verlo en quince minutos o en cinco ¿ok? yo Mancio gracias mi amigo Science Sport ya tiene su like dice Michael Serrano esperando que Bitcoin suba a treinta y uno dice Science no, no doy clases de trading privado mi amigo Science es algo muy caro sí gracias soy Andrés de Argentina y gracias a usted me monté en short y cuando tocó el soporte entré en long y volví a ganar en Argentina las cosas no están bien usted nos da alegría gracias amigo mío Felipe Hinojosa dice profe como dice usted se viene en algunas horas el gran merino la reunión de todas las medias puede ser Raquel Sermoni dice el viernes se viene venta o compra bien gordita algo sucio planea el mercado viernes miren podría estar dentro del triángulo porque viene el fin de semana ¿ok? Crypto Júpiter pero no se confíen en lo que yo digo porque esto en cualquier momento procede sin lo que yo piense Crypto Júpiter dice profe acabo de llegar ¿qué onda? bueno ya dije la onda de hoy Esteban K dice buen día profe ¿podría haber ABBB? a ver ABBB no me sale nada amigo usted me pide ABBB y no me sale nada ¿listo? Julian Chona dice rompe para arriba Sofía Quiroz dice ¿crees que va a subir Bitcoin? yo lo que creo para mi amigo Chona y para Sofía es si usted me pregunta a largo plazo lo veo haciendo rango caída en el gráfico semanal pero no es de ahora desde hace como dos meses lo vengo diciendo si usted me pregunta a corto plazo yo no ni le digo que va a subir ni que va a bajar le digo que espere a que rompa ese triángulo y que apoya o retestee es lo más sensato que le puedo decir Sofía y ya le mostré como nos fue hace dos días o tres días que operamos otro triángulo John R dice profe llega mi like antes de irme a los grados muy feliz Raquel Cermoni la estamplación es más letal Sofía Quiroz dice es mejor esperar de verdad Josef Castilla dice saludos aprendiendo cada día Sofía Muñoz dice soy nueva estoy indecisa si darme el sí o no no mentiras si operar hacia arriba o hacia abajo me podría ayudar pues espera que rompa el triángulo ahí donde está no se entra para ningún lado Sofía ya me estoy despidiendo Sofía pero si queda con dudas deje que acabe el video y se regresa porque al principio lo explico claramente Jordanis desde Cuba cómo está Ariel Osvaldo estamos en estamplación TTMoto dice qué porcentaje se gana en criptomonedas el estudio Ricardo Cafarena dice hola profe cuando usa esa camisa roja me da miedo es la única que tengo hermano entonces le da miedo tres veces a la semana Raquel Cermoni dice profesor necesito un moderador para los comentarios de los videos que se sube al canal se le están colando las spammers si están ahí los spammers no les paren bolas y la verdad es que los elimino y tal pero no 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 les paren bolas la verdad recuerden tengan claro que yo ni vendo cursos ni nada por el estilo ni tengo grupo menudo nada de eso sacamos o dejamos que Dyson sacamos o dejamos que Andrés dice profe Dios lo bendiga también quería saber cómo sacar parcial miren otros videos porque yo no voy a mover mi operación ahora ya y miré a ver si tenía una operación allá en 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 venga vamos a ir a Demo Trading y vamos a abrir una operación listo vamos a abrir una operación en Demo Trading ok esto es Demo Trading para quien no sabe que es Demo Trading Bigjet tiene una tiene la posibilidad de que usted haga trading con plata de mentiras ok entonces asumamos que yo esto es un ejemplo olvídense de esto no asumamos que yo decida comprar ahí porque me parece que va a qué a subir desde ahí está listo yo compro ahí agarro entonces tengo ahí long 3x market y pal y compro el 25% de ese dinero de mentiras que me pone Demo Trading no se confundan esto es un ejemplo no estoy diciendo que va a subir ni que va a bajar ok por eso es que no quiero hacer estas cosas entonces ya le di confirmar que va para arriba listo tal entonces yo voy a sacar un parcial como me dicen mis amigos ahí qué debo hacer me voy aquí abajo aquí donde dice take profit aquí abajo vean take profit y stop loss listo entonces yo voy a sacar un parcial espérate que me toca salirme de aquí para mirar precios entonces yo voy a suponer que voy a sacar un parcial si llega aquí a esta parte de arriba esto es un ejemplo no estoy diciendo nada entonces 29.770 entonces yo digo bueno listo si llega a los 29.770 voy a sacar un parcial del 50% entonces usted se va a la parte derecha siempre aparece aquí se va a la parte derecha y usted quita aquí donde dice stop loss aunque ahora lo pone pero aquí va a sacar parciales entonces usted coloca aquí donde dice take profit coloca 29.770 que fue el punto que usted vio y digamos que usted va a sacar el 50% ¿verdad? entonces aquí dice monto ¿qué monto va a sacar? ¿si ve? listo usted coloca ahí que usted va a sacar el 40% y solamente después de que coloque el 40% tal y como lo vea ahí le pongo aquí para que se dé cuenta que dice 40% ¿si ve? listo entonces usted se va aquí abajo y le da confirmar y confirma ¿ok? y si se da cuenta usted le quedó puesta una orden de take profit en los 29.770 y cuando llegue ahí si es que llega le saca el 40% ¿listo? igual tiene que ponerle stop loss yo normalmente saco parciales con el stop loss ¿listo? entonces mis amigos ahí vamos ¿cuánto llevo de streaming? déjeme chequear una hora 53 voy a completar dos horas y me voy voy a saludarlos ayúdenme a completar like si no lo ha hecho por favor Andrés Santos saludos como Fondeo Capital con su link mande USDT del exchange que viene trabajando mi amigo no se complique ¿listo? Jesús Pérez porque le va a pedir el KYC ¿cómo es? la autenticación te mande del otro exchange y no se complique Jesús Pérez saludos desde Nueva York Bonilla ¿cómo le va? desde Lima, Perú Clases Sosa dice acabo de operar la vela de 15 minutos Sorfish dice ¿qué opinas de las binarias? te pregunto porque eso ahora está de moda en muchos lados no tengo ni idea qué es Sorfish ni idea no sé de qué me está hablando más sincero que yo pocos Rosalima saludos Michelangelo de las tortugas ninjas dice profe tiempo sin saludarle un abrazo de Venezuela chico yo sí soy el verdadero Michelangelo uy está celoso de las tortugas ninjas como usted me bautizó en el 2022 el hombro cabeza hombro invertido en la estrategia que sigo con usted se me puso serio el hombre Edison dice no operé el short estaba en largo y en breaking even cayó tan rápido que me lo volví a montar en largo y ahora vuelvo y estaba en breaking even ok a ver Puchica voz dice hola buenos días tengo pensado entrar cuando cree que sería bueno hacerlo ya lo respondí Jonathan Lugo no lo le dice me acabo de montar en short con ese velazo hacia arriba cual velazo yo no sé será que a mí se me congeló esta vaina o qué pero yo no sé no sé no sé estaba para short en 29600 dice Emi llegó al extremo mis amigos no ha llegado a ningún extremo pero bueno anyway Jorge Escalante dice profe alguna recomendación para los holders miren para los holders les puedo decir que protejan su inversión si ya la tienen traten de poner una orden de venta a precio de entrada como mínimo ¿listo? a precio de entrada LGR dice muchas gracias profe por su tiempo Gabriel Tomás dice Ariel 2022 Joaquín dice buenas profe me podría decir cuánto duró un movimiento en las temporalidades pregúntele a Google no me voy a entender con una explicación Ibrahim Rojas dice aquí sigo yo lo escucho y aprendo también Mel dice buenos días ¿cómo ve Riff? no tengo tiempo ya un saludo Jorge González dice profe tiene buena voz para cantar hermano mío yo en la universidad yo hice mi universidad en Barranquilla y en la universidad yo me iba para la calle 84 con unos personajes que conocí en la universidad que tenía una tambora en la costa colombiana le llaman tambora y entonces yo era el que cantaba y eso que yo no era de la región y cantaba un poco de canciones ahí bebíamos gratis mejor dicho en la calle 84 tiempos aquellos era joven y bello Rafael Enríquez dice listo like saludos Luis Vargas dice San Gregor y buenos días la parte superior del triángulo es una resistencia que viene desde el máximo 3 del abril del 2021 ya no tengo tiempo de chequearlo Luis Vargas gracias Tony Pérez dice dibujen exacto el triángulo en cualquier temporalidad bien Gustavo Franklin dice no le pongas Argentina porque te caerá la AFIP y el estado a pleno no le pongas Argentina ok Bati Caballero dice pim pum pan ya soy miembro si hágase miembro así pim pum pan hágale Kevin Reyes dice un gusto estar aquí gracias amigo Luis Vargas la camisa es de oso Oscar Samuel dice 50 dólares para empezar a operar profe gracias por no arriesgar mucho Douglas Ali dice me gané 10 dólares bien energía vital dice buenos días profe presente esperando el rompe y apoye bien es lo que hay que esperar Claudio Adrián Agosta dice ojo Claudio Adrián dice presten atención la gráfica de 5 minutos mientras no salga del cuadro no pasa nada Michelangelo dice profe se me movió de Seattle yo lo quería ir a visitar bueno ni modo luego que esté en Estados Unidos lo visito con mi señora y mi hija al Canadá Montreal a don Greg queremos visitar ok bien bueno mis amigos portense bien hagan el bien y no miren a quien entré en short en 28 800 ustedes que vieron ustedes que vieron los que entraron en short dice Gabriel Torres que entró en short Claudio Adrián Acosta López dice me parece que es cualquier momento nos puede dar una sorpresa hay que estar atentos miren gráfica de 5 minutos a ver me paso a temporalidad pequeña para ver si es que yo no sé si se congeló mi internet o que es la vaina ahí están en el mismo lugar lejos mis amigos lejos de que lejos de la parte superior de ese triángulo recuerden que hay que operarlo desde los extremos no se desesperen mis amigos o sea tienen que mientras no llegue a un extremo no hay entrada si ya entraron mantengan pero no es de lo que vengo hablando durante dos horas se me cuidan que Dios los bendiga pórtense bien hagan el bien y no miren a quien y que la fuerza nos acompañe see you tomorrow bye guys bye bye